Hola amigos de pesca Vamos a probar de nuevo en esta playa Vamos a ver donde están los correntones Allá se ve un correntón Y allá se ve otro correntón Vamos a probar el de acá Ese correntón más o menos está como a Igual, está como a 100 metros Hay que pasarlo O llegar justo en el correntón Y ahí puede que estén las corrinas Vamos a ir a probar Ahí se ve el correntón Hoy día vamos a tirar con la Fukushima Vamos a empezar a probar con la Fukushima Estas son creadas por el Omar Angler Muy buena chispa Muy buen lance 60 gramos Vamos a ir a probar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.